Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Cuando uno va terminando el año, en general hace balances. Balances personales, familiares. Estimamos que los gobernantes harán balances gubernamentales antes de irse de vacaciones. El balance de estos cuatro años de la Municipalidad de Córdoba y de la Ciudad de Córdoba, aún en una primera instancia es un balance negativo. Por lo menos la sensación que tiene la gente. Pero hay cosas muy positivas que han ocurrido en estos últimos cuatro años. Y le pongo un ejemplo. En estos últimos tiempos se inauguraron dos hospitales en la zona sur. Usted sabe que el último efector de salud que tenía Córdoba era el Hospital Misericordia. Sin embargo, 300.000, 400.000 personas en toda la zona sur no tenían hospital de, por lo menos, de mediana complejidad. Sin embargo, este año se inauguró el Hospital de Villa Libertador y el Hospital de José Ignacio Díaz. Uno, la Municipalidad con capitales españolas o españoles y otro, la provincia. Que además le puso en nombre de Florencio Díaz, un enorme luchador del Citrax y Tram de la década del 70, que luchaba por las reivindicaciones de las barriadas populares del sur de la ciudad. Cuando asumió Luis Juez, hace ocho años, ¿se acuerda dónde asumió? Asumió en la plaza de Villa Libertador como para dar una señal de que su gestión se iba a dedicar a levantar un poco el sur de la ciudad. ¿Sabe dónde va a asumir el sábado 10 de diciembre Ramón Mestre? A las 11 de la mañana en el CPC de Empalme. Viene los cuatro años de Mestre. La decisión del intendente electo de asumir en el CPC de Empalme, a mi criterio, es una muy buena decisión. ¿Por qué? Porque es una señal de que se va a ocupar aún más de la zona sur de la ciudad, sobre todo de la seccional 12. A mi criterio, una de las seccionales más populosas y con menos servicios de la ciudad de Córdoba. A pesar de la inauguración del hospital de José Ignacio Díaz, ahí estamos viendo esa hermosa casona de San Felipe. A pesar de que se han hecho cosas en la zona sur, falta mucho por hacer, sobre todo en la zona del CPC de Empalme. Y Mestre, al asumir allí, me parece que da una señal. Hace falta mucho desagüe. Hace falta recuperar aún más las calles de tierra de un sinfín de cooperativas de viviendas de toda esa zona. Hace falta centros comunitarios. ¿Usted sabía que la mayor cantidad de nacimientos se dan en la zona sur de la ciudad? ¿Usted sabía que la menor cantidad de escuelas primarias y secundarias, sobre todo secundarias, es en el sur de la ciudad? Mire usted, si Mestre asume el 10 de diciembre en Empalme, y es una señal de que su gobierno, sin olvidar el resto de la ciudad, va a volver a poner el acento en el sudeste de Córdoba, a mi criterio es una buena señal. Y hablando de señales, le anticipo, el sábado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Canal 10 y CBA 24N, va a transmitir en directo, en directo y simultáneo, las asunciones de el gobernador José Manuel de la Sota, el intendente Ramón Mestre y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hasta mañana.